Buenos días por la mañana tempranito. Mañana va a ser un gran día. Día de barbacoa. La acabo de regar por si tendrían algo de polvillo por encima o algo. De todas formas, mañana la baldearé también antes de que entre el público que siempre barro. Bueno, paso la máquina a echar viento, luego barro, luego baldeo todo. Pues mañana la vamos a estrenar. La parrilla no vibra aquí. Esta la he puesto ahora mismo ya para dejarla para mañana. Y voy a comprar luego una bandeja de acero para tenerla ahí abajo, para meter el carbón para que sea todo más limpio, esté más recogidito. Y ya está. Luego voy a comprar el carbón. Ya he comprado la pinza esa. Me voy a traer un cuchillo grande de casa. Y yo creo que ya está. Si a alguien se le ocurre algo, algún imprescindible para el barbecue, por favor que me lo diga. ¿Qué va a pasar mañana en el taller? Ya he dicho, y no miento, que esto está casi intransitable. Está como nunca. Es que mira, incluso este pasillo de aquí, para atravesarlo tienes que estar ya como en la jungla, ya con el machete echando ramas para los lados. Mira, por aquí por ejemplo. Voy a hacer el ejemplo. Voy a lucir mi hermoso cuerpo. Hermoso en el sentido de bonito, no de corto, que te calles. Mira, voy a ir para otro lado. Para que veáis un famoso hoy. Mira, me pongo aquí, que dices tú que sí, que se puede pasar. Sí, pero tienes que ir ya un poco, o sea, está esto que se come ya el pasillo. Mañana es un gran día. Venga, voy a hacerlo en otro pasillo, que se me hace el vídeo corto. Este pasillo de aquí. Me ha zumbado un mosquito en la oreja, que es desagradable. Podría haberme susurrado algo bonito. Un segundo. Vuelvo, vuelvo a hacerlo. Es que como este vídeo va sin editar, pues tiene que ir así. Mira, aquí. El chinus molle planta madre. Tienes que ir un poco in the jungle. Y me hace mucha gracia. Me hace hasta ilusión. Lo que pasa es que ir rozándome con las plantas no es una buena cosa para mí. Y ahora se tiene que poner la gallina ahí a daldo de pecho, claro. Y aquí pasa lo mismo, mira. ¿Ves? Está muy heavy. Está brutal. Creo que como nunca ha estado. Señoras y señores, mañana es el gran día. Mañana es probablemente mi día favorito. Quiero estrangular una gallina. Mañana creo que es el día más esperado para mí, al menos para mí. Mira qué guay. Ah, por cierto, desde que lo plantamos aquí, ha desarrollado mucho. Ha echado un montón de hojitas nuevas. Recuerda, corazón mío, que este árbol se puso unas cuantas ramas, que yo pensaba que se iba a morir. Pero no. Está ahora brotando. Mira. Uh, esto no lo había visto yo. Qué guay. Mira. Esto es raro de ver en ficus retusa. Este es retusa, ¿vale? No hay que se le parezca. Mira. Higuitos. 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 Y dicen por ahí que la fructificación es un signo de salud. Mira, mira, tiene higos por todas partes. Qué raro, ¿no? Qué guay. Bueno, pues eso. Se acercó a la piedra. Una rama por aquí, otra por aquí y otra de la espalda. Así que nada, se la van a dejar más larga y se van a volver a injertar. Mi intención inicial es injertar este árbol de otra especie completamente. De una hoja bastante más... Me cago en la leche. Bastante más llamativa, bastante más espectacular y hacer de este árbol un joyón enorme. Mira qué palda tiene. Mira. Qué maravilla. Mañana le vamos a quitar las hierbas. Bueno. Mañana, ¿por qué es el gran día? ¿Ves? Estos ficuses que hay aquí. Hay una gran parte de cronos y otra gran parte de árboles míos que planteé. Eso lo he explicado alguna vez. Cuando empecé el proyecto de los cronos, como hombre precavido vale por dos y come por dos en mi caso, lo que hice fue... Oye, si vendo, por ejemplo, un número redondo, cien cronos, no planto cien cronos, planto doscientos o trescientos. Y si alguno se muere, pues se sustituye y ya está. Y si no se muere ninguno, oye, pues tengo stock para vender esto guapo en verdad, que mola un montón. Entonces, mañana, mañana sábado, lo que voy a hacer es meterle ya la macropoda a todos los cronos y no cronos que hay aquí. ¿Qué quiere decir macropoda? Mira, asómate, socotillo. Haces muchas preguntas, también te lo digo. Mira. Ese soy yo. Es que está amaneciendo, entonces está el sol muy bajito todavía. Mira. ¿Ves el tronco? ¿Ves el tronco? Bueno, ¿que tengo el flash puesto? No. Pues era un rayo de luz, que decía Marisol. Pues mañana se va a cortar... ¡Quita, chiquillo! Las ramas. Pues mañana se van a cortar todas las ramas y se va a dejar solo el tronco gordo de abajo. ¿Vale? Eso es lo que se va a hacer mañana. Se van a cortar todo y se van a dejar solo los tronquitos. Bueno, los tronquitos, los troncacos. Son todos shohin y mini bonsai, pero con unos calibres brutales. A la gente, al que más le llama la atención siempre es este de aquí. Que empezó siendo como una rosquita así, una vueltita. Y mira, es que está gigante. Piensa que esto se plantó siendo un esqueje así. No te exagero. Así. Y mira cómo está. No sé si han pasado tres años o cuatro. Cinco no. Creo que cuatro ya. ¿Ves? Pues esto lo que tiene aquí son unas... ¡Ah, espérate que se ha puesto el foco! Lo que tienen son unas patitas horripilis aquí. Y seguramente lo que tengan estos ficus sean una pivotante hasta el fin del mundo. O el centro del mundo, ¿no? En el magma frena porque se quema. Entonces, se le saca un nevary radial nuevo y se le hacen cortes como se hizo aquí en su día. Por eso hay muchos palos. Por ejemplo, para seguir este árbol por aquí. Para seguir este árbol por aquí y hacer de todo esto una reducción. ¿Ves? Esperamos, no es el único. Hay muchos. Muchos. Bueno, pues mañana se va a podar todo a saco, pero a lo bestia. Y se van a quedar todas las bases de los troncos ya. Una vez que pase eso... Bueno, mañana se va a hacer eso y luego todas las bandejas que hay libres vamos a esquejar todo lo que se pueda de Tiger Bar. Para aprovechar los recortes, para no tirarlo todo. Me da penita. Van a salir miles de... Literalmente van a salir miles de retusas. Tengo ahora mismo... De retusas, no. De Tiger Bar. Tengo ahora mismo 39 bandejas vacías. Que las he ido vaciando precisamente para esto. Y cuando hice los ficus de la bahía, llené 7 bandejas y me salieron 570 ficus. Si de 7 bandejas me salieron 570 ficus. Cuando además estaban bastante separaditos. Cuando haga 39 bandejas súper petaditas. Muy, muy, muy cerquita un esqueje del otro. Porque en cuestión de un mes... Bueno, en un mes. En tres semanas ya tienen raíces. En cuatro o seis semanas sacarlos todos a macetas. Literal van a salir 5.000, 10.000 esquejes que van a ir todos a macetas de estas y de las pequeñas. Para vendértelo a ti así. O para plantarlos aquí en los bancales. Como los bancales se van a quedar vacíos. No hoy. Pero se van a quedar vacíos. Que ya he estado poniendo ficus por todas partes. ¿Ves? Pues unos 500 de esos ficus van plantados aquí. Para seguir con la producción. Para seguir haciendo esos troncos. Mira, estos son plantados de este año. Ya han desarrollado un montón. O sea, estos son esquejitos chicos. Ya han desarrollado un montón. Ya están, mira. Ya miden como 20 centímetros. Ya mismo hay que darle forma para hacer esto. ¿Ves? Para darle este movimiento. Si te fijas, el árbol sigue por aquí. Pero se deja una rama aquí. Y esta rama lo que va a hacer es que engorde mucho este tramo de aquí a aquí. Y así conseguir una reducción. ¿Vale? Mira. Aquí tienes un caso del año pasado. ¿Ves? Tiene el movimiento por aquí. Si las hierbas dejan ver. Tiene el movimiento por aquí. Pero se ha dejado aquí una rama para que engorde. Esta rama es, de hecho, mucho más gorda que el resto del árbol. Porque se ha convertido en la rama pical. Esta rama se va a cortar probablemente mañana. Para que el árbol vuelve a coger mucha fuerza por aquí. Y ya tendremos una reducción. Ya es mucho más ancho por aquí que por aquí. Y así es como se va haciendo. Bueno. Entonces, se van a reservar unos 500 Tiger Bar. Para plantarlos aquí y llenar todo esto de Tiger Bar. Cuando se saque eso. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Esto sí lo cuento. Ya me da igual. Se van a podar. Todos los ficus mañana. Los voy a podar yo. Lo siento, gente. Pero tampoco es tanto. Los voy a podar yo. Y cuando los troncos que se van a quedar abajo sin verde ninguno. Empiecen a brotar fortísimo. Piensa que van a perder todo el verde. Pero mantienen el 100% de las raíces. Entonces, voy a dejarlo sin nada. En una semana van a echar un montón de brotes verdes. Y en una o dos semanas le voy a hacer el acodo en la base a todos. Porque si no, lo que tienen es cero conicidad. Vale. Entonces, yo ahora cojo aquí. Le hago un acodo y le saco un nevaris radial. Y ya solo por el nevaris radial ya empieza a hacer conicidad de abajo hacia arriba. Luego lo voy a hacer de arriba hacia abajo también. Y van a quedar unos árboles cónicos súper guapos. Mirad. ¿Ves? Pues eso. Les voy a hacer los acodos. Segundo. Ya. Le voy a hacer los acodos. Si no es la semana que viene. La siguiente. Y ya en cuestión de... A ver. Estamos a mediados de agosto ya. Ponte que el acodo se lo hago el 15 de agosto. El 1 de octubre ya puedo separar todos los ficuls y pasarlos a macetas. El 1 de noviembre te lo puedo estar mandando a tu casa ya con ramificación principal, pero sobre todo con un nevaris perfecto, con un tronco gordo súper retorcido, con reducción y con una selección de ramas principales. Al contrario que el sonare, que se envían con todas las copitas perfectas ya muy finalizados, muy terminaditos, con troncos más delgados, el ficus lo que se hace es al contrario. Se desarrolla primero un tronco gordísimo, con h intercalada, gordísimo. Y luego ya la ramificación pues es lo último, ¿no? Y eso es lo que se va a hacer mañana. Mañana vamos a estar a las 10 de la mañana aquí quitando malas hierbas. Hola. Mientras que yo estoy podando todos los ficus. A las 11 y media alguien va a hacer una listita de lo que cada persona quiere comer de la barbacoa que haya estado trabajando aquí. Si vienes a partir de las 12 te vas a comer las hierbas que hayamos quitado. Y a las 12, barbecue del tirón. Después de las 12, quien quiera puede traer su bonsai, pero vamos, si no trae faena para hacer, nos ponemos a hacer los esquejes de ficus. Nos ponemos todos y en un rato, vamos, si yo en dos horas hago cinco o seis bandejas. Si estamos aquí 20 personas, pues imagínate lo que podemos hacer, ¿vale? Y a llenar todas las bandejas para hacer la megaproducción de caeruen, mientras que movemos el bigote y comemos lo que cada uno quiera. La barbacoa. A la carta. Oye, lo de siempre. Yo quiero hamburguesa de pollo. Hamburguesa de pollo. Aquí muy cerquita hay un Mercadona. Va alguien o voy yo y compramos lo que la gente pida. Yo quiero pinchito de pollo. Yo quiero, yo que sé, filete de cerdo. Yo quiero un solomillo al Pedro Jiménez o tú fuera de aquí. Y cosas así. Se hace toda la carta. Esta mañana bebida es gratis para todo el mundo, pero la bebida mañana es en botella, ¿vale? Dejarme que economice un poco, que la otra vez se me fue un dinerito con lo de la barbacoa. Voy a comprar botella, botella de dos litros de Fanta, de Coca-Cola, de agua y poco más. Y cogemos nuestros vasitos de plástico y nos lo, eso. Yo voy a comprar cubiertos de plástico. Bueno, de plástico. Ya no hay casi nada de plástico, ¿no? Bueno, desechables, mejor. Voy a comprar cubiertos desechables, voy a comprar platos desechables, vasos desechables. Me ha entrado un bicho en la boca. Mira, ya me ha quitado el hambre. Ya estoy medio comido ya. Y eso, la barbacoa, mañana a la carta. ¿Vale? Así va a ser. Alguien me preguntó aquí el sábado pasado, ¿cuánto cuesta la barbacoa? La barbacoa es gratis, los talleres siempre son gratis. Lo que pasa es que el día de taller colaborativo, como a mí me da todas estas cosas como mucho apuro, ¿no? Pues yo sus invito a comer. Y ya está. Antes de comprar unas empanadas en el Mercadona. Pero ya estoy muy venido arriba. Y pues he comprado la barbacoa. Que además he tenido la desgracia de montarla con Dani y que Dani no venga. O sea, eso sí que tiene nariz. Se lo hemos montado entre los dos. También es verdad que ayudaron también al Magro, Javi y más gente de Juan y tal. Pero lo gordo lo hicimos Dani y yo. Y el pobre mío al final no viene... Bueno, el pobre mío porque está en Alemania hartándose de comida y bebé también en el festival. Pero bueno. Esa es la historia. Así es la película. Así se lo hemos contado. Digo lo de siempre. Lo importante es no engañar a nadie. El mañana sábado es taller colaborativo. Venimos aquí. Quitamos las malas hierbas. Además lo bueno es que como se hizo hace relativamente poco el anterior. Pues no hay mucha mala hierba que quitar. Hay otras veces que esto está intransitable. Ahora no. Hay unas cuantas hierbas gordas. Mira. Esta es la verdolaga. Que se la había echado a la gallina porque es comestible. De hecho se utiliza para ensaladas de personas humanas. ¿Ves? Y son como malas hierbas muy gordas y muy fáciles de quitar. No es como otras veces que hay aquí. Esto está totalmente tapizado. Mira allí. ¿Ves? Que se ve la tierra negra. Pues otras veces no se ve. Y esto lo vamos a hacer el primer sábado de cada mes. El primer sábado de cada mes vamos a hacer. Voy a ponerlo aquí. Taller colaborativo donde vamos a quitar malas hierbas. Y donde vamos a podar los olmos. Los olmos es dejarle la parte de arriba. Y quitarle todo lo que tiene abajo. Para ir haciendo el techo vivo. Que ya le queda menos la verdad. Mira que mono Miss Green Island. Que ya le queda menos la verdad. Mira. Esto es de aquí del centro del pasillo central. Este que está así tan abiertito. Bueno este no llega. Bueno si llega a lo mejor. Si llega a lo mejor al de allí. Pero estos de aquí. Ya los podríamos ir uniendo y haciendo arcos y cúpulas. Para ir dando sombrita. Y a mí me viene muy bien. Porque es que le da sombra a los bonsai de aquí abajo. Porque el sol aquí es muy castigador. El otro día que hice el vídeo de la promoción esta. De 10 plantas por 5. No. De 5 plantas por 10 euros. Hubo alguien que dijo. David que mal tienes el aguacate. Lo he explicado alguna vez. Es que el verano aquí es muy castigador. Y hay plantas. De hecho. Lo comenté el otro día. Con la ola de calor. Se me han quemado ficus. O sea. Habéis visto cómo están los tiger bark ahí. Esos están súper aclimatados. Y toda la historia. Pero estos que llevaban menos tiempo. Mierda. Estoy descalzo. Y voy a tener que pisar la grava esta. Y no soy nada fakir. Mira. Esto. Es la zona donde da el sol. Y con la ola de calor. Me achicharró los ficus. Ficus. Los ficus aquí se dan como mala hierba. Pues. El sol. Me ha quemado los ficus. ¿Sabes? O sea. Que dices. Tú. Qué mal tienes el aguacate. Hay muchas plantas que sufren. Las olas de calor. Y los golpes de calor. Sobre todo aquí. Sobre todo. Cuando hay vientos secos de levante. Que es como si tuvieran un secador de pelo encima. Y claro. Es inevitable. Y el aguacate además es bastante tropical. Así que sí. Lo tengo en el pasillo protegido. Y aún así. Se me quemó. Gracias por la observación. Pues nada. Mira a ver. Estos ficus que tienen profundidad de raíces. Que llevan aquí ya años. Están perfectamente aclimatados. Aguantan estoicamente. El. El calor. El frío. Y todo. Aunque el frío ya. Se extinguió. Gente. Quien quiera. Quien quiera venir. Hace un ratito. Me cago en la leche. He pisado el chino este. Quillo. Pues eso. Quien quiera venir. Mañana. Sábado. A las 10. Abro. A las 11 y media. Te vamos a preguntar. Qué quiere de comer. Corazón mío. Y a las 12. Ya. Los filetitos. Las hamburguesas. Lo que tú quieras. A las parrillas. Para comer. Y para jartarnos de beber. Y yo te digo. No es tanto. No es tanto. Como otras veces. Son pocas hierbas. Y gordas. O sea que esto en un ratito. Nos lo pulimos. Este es el que está. Más grave. Pero lo mismo. Son. Pocas hierbas. Pero muy grandes. Un abrazo. No tengo ganas de. Tengo ganas de seguir charlando. Qué pasa. Pues ya está. Venga va. Cuelgo. Cierro. Ah mira. Hablando de la reducción. De antes de la. Mira. Es un chico que se ha muerto. Ah. Por cierto. Este lo moví. Y no tenía. No estaba enraizado. Si está enraizado. Pues era otro de por aquí. Este no. Que estaba suelto. Este. Cogerá. Yo todavía lo estoy regando. Abajo y arriba. Hablando de lo de la reducción. Y las curvas. Aquí en esta. Celcobanire. Que es bastante más alta que yo. Retorcí esta rama de aquí. A ver. Retorcí esta rama de aquí. Para acodarla. Y fíjate lo gorda que está. Esta parte que sigue para allá. Entonces. Luego corto por aquí. Y cuando corte por aquí. Fíjate la reducción. Que queda de aquí. Ahí. Va a quedar hasta un poco. Estrambótica. La verdad. O trambólica mejor. Pero. Va a estar muy guay. Va a estar muy guay. Va a estar muy guay. El chino no celcomanire. En el momento que ves el rama de sacrificio. La cicatriz. Cierra rápido. Como casi todos los caducifolios. Así que muy bien. Y este olmo que está ahí. Que está gigante ya. Que es más grande que la nave. Ese era un. Un esquejito mío de aquí. De un olmo chino. Que lo. Bueno. Y este ya afortunadamente. Puede vivir sin tutor. Ya el tutor lo tiene de adorno. Porque mira. El grosor del tronco. Y el grosor del tutor. Ya este no se cae para los lados. Como antes. Ya se mantiene solo. Y no le hace falta. Estar en tu lado. Esa rama que crece hacia arriba. Va afuera. Y se dejan solo. Las que crecen a los lados. Para hacer el techo. Tengo ahí. Un arce campestre. Para lo mismo. ¿Ves? Así se ve mejor. Aquí. Esta es una celcomanire. No es un olmo chino. Esta es otra celcomanire. Ahí. Para hacer. Ah. Y eso es una. Acacia de Constantinopla. De semilla. Semilla. Tiene un color especial. Ese chiste no he hecho nunca. Y esa es de Juanlu. De semilla también. Y esos son los olmo chinos. Cuando nosotros. Se está poniendo esto enorme. Es que si te fijas. Ya hay un techo ahí considerable. Estoy muy contento. Me gusta mucho todo esto. Ayer hice un comentario. Que utilicé de título. Para el vídeo. Que decía. Que mi felicidad. Está muy lejos de internet. Y eh. O sea. Yo. Disfruto grabando mis vídeos. Porque entiendo. Que estoy compartiendo. Con seres humanos. Que están al otro lado. De la pantalla. Y. Eh. Y. 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 Me divierte mucho. Editar. Sobre todo ahora. Con el tema de las canciones. Pero. Es verdad. Que yo. Donde realmente. Soy feliz. Es aquí. Mira. Así. Tipo mogli. Descalzo. Con los pies. Que llena mierda ya. Mmm. Con mis plantas. Con mis animales. Y con este sonido. Escucha. Los pillan. ¿No? Pues eso. Y estoy loco. Porque las uvas maduren. Para. Ponerme ciego. De. De uvas. Todos los días. Ahora sí. Venga ya. Que me pongo muy pesado. Que tenía ganas de charla. Que llevo aquí muchas horas solo. Ayer. Llegué a mi casa a las diez y media de la noche. Hoy me levantaba a las cuatro y pico de la mañana. La verdad. Tenía ganas de charlar con nadie. Me siento solo. Un abrazo. Y nos vemos mañana.